de la muerte. Pero asociado a este se estiman otros temas no menos importantes que lleva a parejar a la vez. La soledad, la angustia existencial y también el precio del progreso que es el empeoramiento de las relaciones humanas. El hoy, el protagonista, encontrará el calor que busca en la desi, joven pueblerina, una criada, pueblerina pero profundamente humana. Y el final de la novela es una especie de regreso a la naturaleza, al claustro materno. Bueno, Delibes ha recorrido las distintas edades del hombre, ha plasmado las inquietudes propias de cada una, sus cualidades y sus peligros. Esta atención preferente a lo más profundo del personaje coloca, como ya he dicho, la preocupación por el hombre por encima de la historia o la anécdota. A Delibes le interesa llegar y plasmar lo más profundo del ser humano. La anécdota parece estar al servicio de ese ideal humanista. El hombre en el centro del mundo, acechado por peligros que lo puede alejar de su propia realización personal y de su propia ser hombre. La soledad, la alienación, la ambición, el poder, etc. Y ahora vamos a la última parte. Cómo esa realidad sutilmente vista es interpretada estéticamente para que llegue al lento. En general se considera Delibes un escritor tradicional en cuanto a las estructuras y la técnica de sus novelas. Él piensa que hay que adecuar la fórmula narrativa a la historia. Esta adecuación es fundamental y ha de ser exclusiva. Os leo otras citas. Dice, cada novela requiere una técnica y un estilo. No puede narrarse de la misma manera el problema de un pueblo en la agonía, las ratas, que el problema de un hombre acosado por la mediocridad y la estulticia. Cinco horas con mar. De paso, está dando unas pistas que ahora utilizaré. Por retomar. En ese testimonio queda patente la subordinación de las técnicas narrativas al contenido. Pero también que Delibes es muy consciente de la importancia de la técnica y el lenguaje. Delibes no rehuye las innovaciones técnicas y estilísticas. Tampoco las busca de manera gratuita. Sino que, si las considera necesarias, aparecerán perfectamente imbricadas con la historia. Y así ahora vamos a ver tres casos especiales, tres novelas, en las que, bueno, pues son sus tres novelas, digamos, más innovadoras. Pero vamos a ver cómo está perfectamente justificado por lo que él trata de comunicar. La primera de ellas fue Cinco horas con mar. Ubicada en 1966. Como ya os he dicho, hasta entonces Delibes había servido siempre de técnicas tradicionales del relato. Normalmente narración en primera persona del personaje protagonista en la sombra de Cipreses alargada. En primera persona, pero en forma de diario, en diario de un cazador o diario de un emigrante, o narración omnisciente en tercera persona, en el camino o la rata. Y, de repente, a mediados de los años 60, Delibes sorprende con un relato que, aunque está enmarcado en dos breves pasajes narrativos, se desarrolla a modo de flujo de conciencia de una viuda ante el cadáver de su esposo. Y son cinco horas. Además, el tiempo durativo es igual que, o sea, el tiempo del discurso hay realismo durativo, ¿no? El tiempo del discurso es lo mismo que el tiempo de la historia. Aunque luego, en ese monólogo que dura cinco horas, hay continuos flashback, ¿eh? Pero hay realismo durativo. Voy a bajar al texto. Bueno, veis primero una... Ella está leyendo una Biblia, tiene en las manos una Biblia y va abriendo, entonces lee unas citas, ¿eh? Y eso, ¿eh? Le lleva a Pérez. Entonces, tenemos primero este texto. Dice, encontraron de los guardias que rondan la ciudad. Me golpearon de hierro. Y ahora ya empieza el supo. Pero antes de nada, quiero advertirte una cosa, cariño, aunque te enfades. Que ya sé que este no es plato de tu gusto. Pero sin que salga entre nosotros. Te diré que yo nunca me tragué que el guardia aquel te pegase. Que, según respirabas, ni me atrevía a decírtelo entonces. Pero yo estaba totalmente de acuerdo con Ramón Filreira. ¿A santo de qué te va a pegar un guardia por atravesar el parque en bicicleta? No te excites, por favor, reflexiona. Os recuerdo que está muerto, ¿eh? No te excites, por favor, reflexiona. ¿No comprendes que es absurdo? Absurdo. Dime la verdad. Tú te caíste. El guardia lo dijo. Y un guardia no miente por mentir. Que bien mirado, un guardia a las tres de la mañana es como el ministro de gobernación. Te daría el alto y tú te asustaste. Y te caíste, lógico. Por eso te salió aquel moratón en la cara. Lo que pasa es que tú tienes la debilidad de la bicicleta, de siempre. Que menudo sofocones me has hecho pasar, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis ahí el texto, si lo queréis, acá. Bueno, pues creo que es... Yo, a los que no habéis leído la novela, ahora os preguntaría qué creéis. ¿Qué creéis? ¿Que se cayó o que le pegó el policía? ¿Qué creéis? A que os sentís más inclinado a que el policía... ¿eh? Pues así es toda la novela. O sea, yo he oído mil veces y no sé si es verdad, no tuve ocasión finalmente de preguntárselo en un cambio de libros, pero se ha repetido en muchas ocasiones, que escribió esta historia en tercera persona, con un narrador de la novela. Y que cuando la acabó, se dio cuenta de que no funcionó. Y la tiró a la novela. Y la empezó a escribir bien. Y se le ocurrió este procedimiento, esta técnica. ¿Es verdad o no? No lo sé. Pero esto nos lleva a darnos cuenta de que realmente la técnica está muy, muy, muy adecuada, muy conforme a lo que el escritor quiere transmitir. Me remito a la cita en la que decía precisamente lo de cada la novela. Y ha dicho, refiriéndose, dice, o el problema de un hombre acosado por la mediocridad y la estulticia. ¿Eh? Entonces, él podría haber narrado esa realidad. Ay, el pobre Mario está rodeado de no sé qué, y él tiene muchos ideales, pero resulta que no le dejan ir a... No. ¿Eh? Entonces, lo que hace es, fijaos, ha muerto. ¿Eh? Y lo vamos a conocer todo a través de otra mirada. Siempre está otra mirada. Pero aquí Delibes consigue que a través de la mirada del protagonista consigue que el personaje que nos cae simpático, el que va a ir dirigida nuestra simpatía, es el personaje privado de voz. ¿Eh? El que no puede responder. ¿Eh? Todo lo vamos a conocer, ¿eh? Y sin embargo, va a conseguir eso, magistralmente. ¿Eh? Indudablemente, aquí hay mucho simbolismo, ¿no? Y de hecho, me voy a permitir citar, ya que la tenemos aquí presente, a Palmar, que ha hecho un estudio, precisamente, del espacio simbólico del duelo, ¿eh? Lo que simboliza el espacio del duelo, ¿eh? En esta novela. Entonces, yo ahora a lo que voy es a la técnica, ¿eh? Y, bueno, pues, insisto, ¿eh? En realidad, esta novela, Cinco horas con Mario, desarrolla el tema de la crisis en un matrimonio de clase media, pero, para ofrecer esa visión reducida y tendenciosa de la realidad que tan frecuente era en la España de los años 60, la mejor manera de hacerlo era a través de la visión de un solo personaje. Negar, además, toda posibilidad de respuesta, de diálogo, al estar muerto interlocutor. A través de la mirada necesariamente subjetiva y parcial del único personaje vivo, a través de ese monólogo interior, primario y a veces inconexo. Gracias.